Acá en Jujuy entrené en una escuela de fútbol que la dirigía el profe Condorí, que es de Perico, y el profe Diego Vilde, que es de Monterrico. Es una escuela de fútbol de Monterrico-San Vicente, donde ahí hice mis inicios. De ahí pasé al club Monterrico-San Vicente, y después fue el mismo profe Diego Vilde que llegó a un grupo de chicos a probar a River, y yo tuve la posibilidad de quedar en ese club. ¿Cuántos años estuviste en River? Estuve un año en River, de ahí pasé por Banfield, y después volví hasta donde estoy ahora, en Huracán. Pasé por Huracán. Y es el mejor club hasta ahora, Huracán, con todas las expectativas. Sí, es un gran club, me está dando muchas oportunidades, y estoy agradecido a Huracán porque me abrió las puertas, y estoy teniendo rodaje con los muchachos de Primera División, Reserva, y también en mi categoría estoy jugando, y me siento agradecido a Huracán. Justamente, ¿con quién te llevas mejor? Porque hay jugadores reconocidos, de experiencia, de categoría. Sí, hay jugadores muy grandes, hay jugadores de selección, de selección de Paraguay, y jugadores con mucha experiencia, jugadores que pasaron como Silva, que pasó en selección de Huracán. En la selección de Paraguay, el arquero, Anthony Silva, es un gran compañero y me apoya siempre. Y todos los muchachos me tratan bien. Por ejemplo, cuando llegaste a Primera, dijiste, ¿con quién me quiero sacar la primer foto? ¿A quién le pediste? Nada, fue una locura. Cuando me enteré que iba a estar ahí, que iba a ser la pretemporada, cuando estaba con Gustavo Alfaro, era Marcos Díaz, la gran figura de Huracán, y pensar que iba a estar entrenando con él al lado de él, me sentía muy feliz, y quería hacer todo para estar ahí, y ser tenido en cuenta, y medirme, ver qué puedo aprender, que me faltan esas cosas, y que me sirva para mí, para mi futuro. ¿Se lo llevó a Boca? Se fue a Boca, pero está bien, este es el trabajo del futbolista, y hay que ver lo mejor para cada uno. ¿Quién es el técnico que te lleva justamente a estar entrenando en Primera? El técnico que me llevó el año pasado fue Gustavo Alfaro, que ahora está en Boca, que me subió de inferior a hacer la pretemporada con Primera, y después también me llevó el turco Mohamed, Antonio Mohamed, y donde fue que me puso en la lista de libertadores fue Antonio Mohamed. ¿Y ahora? Y ahora sigo ahí con el plantel de Primera División, que está siendo dirigido por el técnico interino Néstor Apuso, que vamos a ver qué pasa más adelante, pero muy bien con todo lo que me está pasando ahí, mis compañeros, los técnicos, todo muy bien.